¿Qué es la infidelidad? Si estamos seguros o si creemos, porque vivir en la inseguridad y en una inseguridad constante, en donde es más nuestros problemas, nuestros rollos pasados, los que nos hacen estar inseguros de nuestra pareja, pues vamos resolviendo eso, ¿no? Vamos a ver si tenemos realmente la sensatez de creer que nos están poniendo el cuerno o realmente es más nuestro rollo, nuestra inseguridad y nuestro pasado el que nos está persiguiendo. Así es. Yo creo que, ¿sabes qué, Denise? Pasa mucho eso. De repente, muchas veces creemos de verdad por la misma inseguridad que… No, es que sí. Ya le habló bonito. Ya la vio… Mira, mira, ya le mandó un dulce. Y eso es meramente su amiga y tu inseguridad te hace creer que realmente hay algo más. Y cuando hay algo más, ni siquiera crees. ¿O sí me explico? O sea, yo creo que sí es parte de tú mismo qué tanto te quieres o qué tanta seguridad te puedes dar a ti mismo, ¿no? Sí. Hay que analizar sobre todo qué nos hace creer que nos están poniendo el cuerno. Muchas veces son historias pasadas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Mi exnovio me puso el cuerno tres veces y seguramente este nuevo me lo va a poner. ¿Cuánto estamos buscando que nos caemos en esa situación, ¿no? En esa situación en que soy la víctima, en que pobre de mí, siempre me están engañando. Hay que buscar eso. Y cuando no es eso, cuando creemos que el otro nos está dando señales, bueno, ser claros, hablarlo. Son decisiones. Es la decisión de confrontar tu vida y de seguir adelante. Así es. ¿Y tú qué opinas, Ediris? ¿Crees que sea muy prudente en un momento dado, como dices, hablar, que si la persona cree que no, de plano, si le está poniendo el cuerno, hable y le diga, oye, yo creo que tú me estás poniendo el cuerno porque mira, sí, y que lo platique, si crees que sea mucho mejor así, que lo platique y ya le dirá el joven o el novio que no es cierto, sí es cierto. Yo creo que tiene que ver más con nosotros mismos y con el tipo de relación. Ok. Pero yo creo que lo que siempre hay que hacer es claro. Con tus parejas siempre hay que ser sincero. Tan claro seas, también te va. Exacto. Siempre que te vas metiendo rollos tú solo y haciendo, hay vueltas en tu cabeza, entonces te quedas tú solo sufriendo y el otro ni por enterado. Y muchas veces con buena comunicación, con comunicación clara, no reclamos. ¿Sabes qué pienso? Esto, esto, esto. ¿Qué vamos a hacer? Con acciones. Se puede llegar a un resultado y se puede llegar, ok, sabes que esta relación ya no funciona o lo vamos a trabajar. Y siempre la terapia de pareja es una muy buena opción cuando se cree que se puede salvar una relación. Muy bien. Pues yo los invito a que salven, salven su pareja y sí, como dice la señora Denise, pues pueden ir a una terapia para que no vayan a terminar con el amor de su vida y vayan a estar ahí. Ay, ¿cómo lo terminé si no era cierto? Mejor chéquenlo, véanlo. Y bueno, es algo que hay que aprender a tener seguridad y a creer en las personas. Y pues con esto nos vamos a un corte y regresamos.